Hola, bienvenidos al sorteo 62-12, estamos en Cafeterito Noche y para hoy jueves 7 de julio nos acompañan los delegados de apostar y loterías de Elisaralda en funcionamiento de las baloteras. Compra tu raspe y listo en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar, su suerte y facilísimo. Y aquí está el resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el número ganador, 8-6-2-7, y el resultado lo verificamos juntos, gana el número 8-6-2-7-86-27, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo para todos los apostadores en Circasia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.